...debe conocer en el inicio de jornada. Para ello, quiero saludar antes a mis compañeros Vicky Castillo y Axel Cardona. Buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenos días. Bueno, iniciando la semana con información que se ha registrado durante el fin de semana y, por supuesto, lo más destacado a nivel internacional. Estaremos dando cifras. Ya precisamente supera a más de mil personas fallecidas tras el terremoto en Haití y sigue temblando. De esto y más hablaremos ahora mismo. Vicky, buenos días. Buenos días, Axel, Pilar y a ustedes bienvenidos sean a esta primera emisión de Noticiete. Por supuesto, la invitación es para que nos acompañe durante esta jornada y hasta las 8.30 de la mañana usted tendrá noticias de... Acá puede observar usted este negocio de comida en donde, pues, lamentablemente se vendía pollo. El mismo prendió en llamas y según dieron a conocer las autoridades y los cuerpos de socorro quienes llegaron inmediatamente al lugar se generó por un cortocircuito. Bomberos voluntarios pueden observar ustedes están sofocando las llamas y según la propietaria, ya después cuando se empezó a hacer números acerca de las pérdidas, la cifra ascendía a 10.000 quetzales aproximadamente. Esto fue en la colonia El Cerrito. Y acá, pues, usted puede observar esa ardua labor que se llevaba a cabo. Sobre todo porque cerca de este lugar, pues, hay más comercios y lo que se buscaba era, primero, que, pues, este fuego no terminara con totalmente lo que estaba dentro de este negocio y que se pudiese extender hacia los otros locales comerciales. Lamentablemente, pues, sí, el fuego hizo de las suyas. 10.000 quetzales fue más o menos el monto de las pérdidas y ahora tendrán que realizarse labores, pues, extraordinarias. Las familias gritaban auxilio, auxilio. La fuente de lluvias que se registró aquí en el departamento Subuchetepeque, en el municipio de Mazatenango, en la zona 13, colapsó el río Xorgojá cuando varias familias en este sector gritaban auxilio cuando alentaron a varios vecinos que auxiliaron a rescatar a niños de personas adultas. Observando las imágenes impactantes donde el río se colapsó, inundó aproximadamente como seis casas y una casa que fue destruida sobre las fuentes corrientas de este río. Bomberos voluntarios con el apoyo del Ejército de Guatemala y otras instituciones como también la Brigada de Vida Segura, se hicieron presentes varias personas a rescatar a la familia que estaban atrapadas sobre esta fuente corrientas. Vecinos auxiliaron el rescate de niños, adultos y personas adultas. Aproximadamente, lo que se registró, solo hubo pérdidas materiales y todos resultaron con crisis nerviosa. También la unidad de la Cruz Roja Guatemala y la sede de Mazatenango se hicieron presentes para apoyar a varias familias afectadas en crisis nerviosa. También en toda la zona 1 de Mazatenango, varias corrientas inundaron a varios negocios. También la calzada Centenario, donde la fuerte lluvia se afectó a varios vecinos. También hubo árboles caídos, lo que estamos viendo en las imágenes impactantes. El municipio, lo que conduce la carretera al camino viejo de Samayac a Mazatenango. Un árbol cayó, donde bloqueando la ruta. Otros elementos de los bomberos voluntarios de la unidad del municipio de Samayac fueron a apoyar, donde a liberar el paso al que estaba bloqueado. También hicieron apoyo del Ejército de Guatemala, donde liberaron el paso de una de estas fuentes lluvias. Esto era parte del reporte de Carlos Rodas. Acá están las imágenes. Varios ríos colapsaron, donde viviendas también se vieron seriamente afectadas. Varias familias también perdieron sus cultivos. Algunos fueron trasladados a un albergue también por el peligro, el riesgo. A un albergue municipal por parte de los bomberos voluntarios. El Ejército de Guatemala también estuvo trabajando en estos municipios, ya que también se registró caída de árboles, donde se trabajó por varias horas para poder liberar el paso en algunos puntos bloqueados por la lluvia y la caída de árboles, como usted lo ve en pantalla. El elemento del Ejército de Guatemala también brindaron el apoyo para poder de esa manera retirar grandes árboles que bloqueaban el acceso. Ríos suelen crecer y cobrar mayor fuerza. Y aquí es en donde peligran muchas de las personas que circulan en los alrededores. Le quiero comentar acerca de este rescate de tres adolescentes, de tres menores, que fueron arrastrados por las correntadas del río Kutsan en Chicacao. Pues luego de las copiosas lluvias, este cobró bastante fuerza. Y según indicaron bomberos municipales departamentales de ese municipio, que tuvieron que acudir al rescate de una familia que fue arrastrada precisamente por la correntada del río Kutsan. Esto es jurisdicción de ese sector de Chicacao. Pues Dolores Co. Pospoy, ella madre de tres menores, comentó a los rescatistas que se encontraban ellos pues haciendo leña en las cercanías de este río. Al intentar cruzar con sus hijos, ellos fueron arrastrados, por lo que desesperada trató de buscar ayuda y fue como la patrulla de rescate de los bomberos municipales departamentales a bordo de una de las unidades, pues llegaron hasta el lugar para realizar la búsqueda. Afortunadamente lograron rescatar con vida a sus tres hijos. Estamos hablando de Pedro, de Juan y de Kevin, de 13, 15 y 16 años respectivamente. Y los encontraron a unos mil metros de donde fueron arrastrados. La madre de estos jovencitos fue asistida también en el punto, pues sufrió crisis nerviosa. A la familia se le brindó la atención prehospitalaria y luego fueron trasladados al hospital de Mazatenango para el chequeo general correspondiente. Pues las lluvias hasta el momento, según la información que se ha trasladado, van a continuar, por lo que los cuerpos de socorro del departamento de Xuchitepec que se encuentran aprestos ante cualquier situación que pueda generarse porque los ríos crecen, cobran fuerza y puede ocurrir todo lo que ha pasado con esta familia que afortunadamente fueron rescatados con vida. Son las 6 de la mañana, 19 minutos. Con esto nos vamos a ir a la pausa comercial, pero regresamos en solo instantes porque hay más del noticiero de los guatemaltecos en este inicio de semana. La nueva disposición de locomoción, la cual se limita hasta las 10 de la noche y se reanuda a las 4 de la mañana desde ayer y ya entonces se aplica hoy. Ahora tenemos el panorama de cómo está en el interior de la República. Estas son imágenes en Chimaltenango gracias a Roberto Ruiz. Mire cómo está el panorama en el lugar y hay que recordar que las autoridades están dando seguimiento a este tema para así verificar que se esté cumpliendo con el mismo. Acá tenemos el panorama de Chimaltenango y ahora vamos a ir a observar cómo está todo en quiché gracias a Oscar Toledo. Recuerde que el gobierno decretó estado de calamidad a lo largo de 30 días y es por esto que también algunas disposiciones para su estricto cumplimiento como está el tema de la locomoción en donde se restringe la locomoción de 10 de la noche a 4 de la mañana. Acá tiene un panorama desde Quiché gracias a las imágenes que nos brinda Oscar Toledo y mire qué tranquilidad prácticamente en silencio todo. Y es que también, como le decía, las autoridades están siguiendo estrictamente el cumplimiento de dicha disposición. Y nos vamos a ir ahora a Quetzaltenango en donde también usted podrá tener una idea de cómo está el panorama o cómo transcurrió gracias a las imágenes que nos brinda Froilán Rodríguez en donde usted puede observar también cómo se observaba la tranquilidad y cómo que sin nada realmente cada una de las calles literalmente vacías. Este es parte del panorama que puede observar usted desde el interior de la República diferentes lugares como Chimaltenango, Quiché y ahora Quetzaltenango gracias a nuestros corresponsales en cada uno de estos puntos quienes nos trasladan estas imágenes para dar a conocer a usted cómo es que las personas que viven en cada una de estas localidades pues están cumpliendo con dichas disposiciones. No estarán aperturados, pero ya Alfredo Mendoza nos brinda más detalles. Presta atención, adelante. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles en este inicio de semana. En efecto, tenemos información importante relacionada a las jornadas de vacunación del área metropolitana y es que ha existido cierta especulación sobre los centros de vacunación que estarán atendiendo a las personas este día 16 de agosto. Esto debido a que algunas dependencias públicas trasladaron el asueto, el feriado que se daba el 15 de agosto por la fiesta patronal de la ciudad de Guatemala hacia este día lunes 16 de agosto. Sin embargo, hemos conocido ya por medio de una circular emitida por el Departamento de Recursos Humanos del Área de Salud Guatemala Central dirigida a los coordinadores de los puestos de vacunación en relación a que este día todos los puestos de vacunación tendrían que atender a la ciudadanía guatemalteca del área metropolitana que lo requiera. Exceptuando el centro de vacunación ubicado en la Universidad de San Carlos de Guatemala en la zona 12, asimismo el centro de vacunación ubicado en el centro universitario metropolitano, el CUM, también el centro ubicado en la zona 3 de la ciudad de Guatemala, la Escuela Especial Álida España y el centro de vacunación ubicado en la Universidad Rafael Landívar. Es decir, son cuatro centros los que no estarán atendiendo. Sin embargo, los demás centros deben de atender a las personas en un horario habitual de acuerdo a esta circular enviada a los coordinadores de los puestos de vacunación. Incluso podemos ver a esta hora cómo ya se han enfilado decenas de personas para poder vacunarse. Estamos en las afueras del Campo Marte. Muchas personas se han madrugado y han aprovechado la oportunidad de que en sus lugares de trabajo se ha corrido el azueto y por consecuencia han venido a ese lugar. Eso es lo que queríamos informar, dar a conocer que todas las personas están viniendo a los denominados puestos de vacunación y que únicamente se han inhabilitado cuatro. Esto temporalmente se ha dado de acuerdo a lo manifestado por las autoridades de salud pública. Los demás centros de vacunación, estamos hablando de más de 20 centros de vacunación en la ciudad de Guatemala, deben estar funcionando. Es parte del reporte que tengo junto a mi compañero José Cozajay. Ustedes pueden observar cómo ya a esta hora de la mañana han abierto las instalaciones del Campo Marte, un puesto de vacunación vehicular. Y recordarles también que el horario en este tipo de centros de vacunación en donde son coordinadas las acciones por parte del Ministerio de Salud Pública y el Ejército de Guatemala, están trabajando de 7 de la mañana a 8 de la noche. De 7 de la mañana a 8 de la noche. Sin embargo, usted debe venir antes de las 6 de la tarde porque de 6 a 8 adquiere ya únicamente a las personas que han ingresado al respectivo puesto. Es parte de la información que tenemos de momento para compartir con ustedes. Más adelante vamos a estar trasladándonos a otros puestos que se ubican en diferentes zonas de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, lo importante acá es hacer esta recomendación. Si no se ha vacunado, puede llegar a los distintos puestos que sí estarán abiertos hoy, exceptuando los cuatro que mencionábamos, en la Universidad de San Carlos, el CUM, la Universidad Rafael Andívar y la Escuela Alida de España, ubicada en la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Todos los demás puestos estarán funcionando este día para que las personas puedan llegar a vacunarse. Regreso a ser principal. Muy buenos días. Buenos días, Alfredo Mendoza. Gracias por esta información. Tome en cuenta cada uno de estos detalles para así poder acudir al centro de vacunación que a usted le toca durante este día. 6 de la mañana, 51 minutos. Nos vamos a la pausa. Regresamos. Nos vamos ahora con otras noticias, ya que el viento en el occidente del país ha provocado algunos desastres. Por ejemplo, una vivienda de Salcajá se quedó sin techo. Así lo informa nuestro corresponsal, Froylan Rodríguez. Fuimos alertados acá en la tercera avenida de la zona 2 de Salcajá. Al llegar al lugar pudimos constatar que sí pasó un fuerte viento, un tipo ventarrón. Acá en lo que es la vivienda 4-205, en donde el fuerte viento levantó el techo por completo de la vivienda. Al llegar nosotros acá pudimos constatar que únicamente son daños materiales, no hay ninguna persona lesionada hasta el momento. Se puede constatar que sí va a requerir de trabajo porque parte del techo cayó sobre el cableado que pasa acá en lo que es la avenida. Por lo mismo es que está bastante dificultosa la situación ahí en lo que es el techo. Es la única vivienda que se resultó dañada por este fuerte viento. En este primer día de toque de queda a las 10 de la noche para las 4 de la mañana del día siguiente, más de 42 personas fueron detenidas. Marvin García nos tiene toda la información al respecto. Adelante Marvin, buenos días. Buenos días, compañeros, amigos de Televidentes. Información que tenemos y es que en el primer día del toque de queda que inició este 15 de agosto desde las 10 de la noche a 6 de la mañana, la Policía Nacional Civil reporta 42 personas detenidas a nivel nacional. ¿Dónde se dieron estas capturas? En Quetzaltenango, San Marcos, Sololá, Escuintla y Guatemala, donde se registraron estas capturas, 42 personas detenidas de preliminarmente lo que se tiene porque han manifestado que a las 10 de la mañana tendrán ya la contabilidad de todas las personas que han sido capturadas entre mujeres y hombres. También han indicado que de acuerdo a que existe este toque de queda, las personas desde las 4 de la mañana salieron a trabajar sin problemas el día de hoy. También el transporte extraurbano de varias rutas y de diferentes departamentos circularon sin problemas, sin alterar sus horarios. Las personas pudieron salir a la ciudad capital normalmente, pero indicaron las autoridades, siempre de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Gobernación, que ellos hacen el llamado a los guatemaltecos para que tengan ellos prudencia para poder circular después de las 10 de la noche todos los días durante un mes, de acuerdo a lo establecido por las autoridades. En este momento no quisieron realizar mayores operativos, pero a partir de este día se estarán incrementando, porque las personas se deben de acostumbrar el horario de toque de queda para que no existan justificaciones para posterior cuando sean capturados y indicar que no sabían o no tenían conocimiento que existía toque de queda entre todo el territorio nacional. Así que 42 personas fueron detenidas de acuerdo al último reporte por parte de la Policía Nacional Civil. Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias Marvin García, solo para anotar definitivamente en el primer día 42 personas detenidas, esperemos que durante esta semana no se eleve el número como en anteriores ocasiones, que las personas pues ignoran prácticamente el horario de toque de queda. Empieza a las 10 de la noche, por lo cual muchos lugares cierran a las 9 para darle tiempo al personal para que se traslade a su lugar de destino, que sería su hogar. Posteriormente ingresa ya el toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana del día siguiente. Después de las 4 de la mañana se vuelve a habilitar nuevamente las actividades, pero hay que mantener también ciertas disposiciones que están ya publicadas a partir de ayer en el diario oficial, que es específicamente el aforo de personas de acuerdo al semáforo de alertas, también los eventos sociales, eventos pues también de fiestas, celebraciones, todo esto no se podrán hacer, no se podrán realizar por la situación del horario durante 30 días, que es el toque de queda de 10 de la noche a las 4 de la mañana del día siguiente. Por lo cual estas 42 personas hoy serán puestas a disposición del juez competente para solventar su situación al momento de violentar el toque de queda. En el viaje, ya sea que llegue a Guatemala por vía aérea o tenga que salir y coincida el horario de toque de queda, pues ya la Dirección General de Aeronáutica Civil ha emitido información muy importante referente a un salvoconducto que se les otorgará. ¿Qué es un salvoconducto? Pues este es un permiso especial que en este caso es específicamente para el traslado de pasajeros y el piloto para poder movilizarse desde y hacia el aeropuerto en horario restringido derivado del toque de queda. Según la información brindada por la Dirección General de Aeronáutica Civil, menciona lo siguiente, ¿programaste tu vuelo o retorno en horario de toque de queda? Pues no te preocupes, la Dirección General de Aeronáutica Civil te brindará un permiso especial de traslado para pasajeros y piloto para poder movilizarse hacia y desde el aeropuerto en horario restringido por toque de queda. Solo tiene que ingresar a la página www.salvoconductoaeropuerto.com Se lo voy a repetir, es www.salvoconductoaeropuerto.com y ahí puede solicitar este permiso especial. El documento de autorización incluirá un código QR que el pasajero recibirá al correo electrónico registrado y que debe portar ya sea de forma digital o impresa para la verificación por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil porque seguramente lo van a detener si usted está transitando en horario de toque de queda. Pero al presentar su código y en este caso que los agentes verifiquen ese permiso especial o salvoconducto, pues no tendrá ninguna complicación para poder movilizarse en horario de toque de queda. Así es que esa es información importante que estará vigente durante todos estos días en que ya se ha establecido por parte de las autoridades de gobierno este toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana. Por favor, tome mucha, mucha atención con esto porque si usted tiene que movilizarse hacia el aeropuerto o viene llegando desde allí puede utilizar esta herramienta para poder movilizarse sin inconveniente alguno. La actualización informativa que le estamos brindando para que usted esté enterado de lo que está ocurriendo también con las restricciones y los permisos respectivos. Siete de la mañana, 15 minutos. Con esto nos vamos a ir a la pausa comercial, pero regresaremos. Desempeña de noche y para que no sea afectado por el toque de queda el Ministerio de Economía ha habilitado una página para tener autorización de locomoción. Desde este sábado el Ministerio de Economía habilitó una página para el registro y autorización de los empleados que podrán operar durante el toque de queda en horario de 22 a 4 de la mañana. En el comunicado se establece que la institución otorga autorización para la locomoción enumerando el artículo 5 literales de la A a la N para movilizarse en el horario restringido. El procedimiento se realizará de manera electrónica a través de la página HTTPS autorizaciones.mineco.gov.gt. La información que deberá proporcionar es la razón social de la empresa, NIT de la empresa, NIT del representante legal de la empresa, número de empleados que necesitan circular, CUI de cada uno de los trabajadores con autorización para circular y el correo electrónico de cada uno de los trabajadores. La autorización incluirá el código QR que el empleado recibirá en correo electrónico registrado y que debe portar de manera digital o impresa para la verificación por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil. La información proporcionada por las empresas podrá ser verificada por el Ministerio de Economía en cualquier momento. Para cualquier información adicional de apoyo por parte de la institución o resolución de problemas pueden comunicarse a través del correo autorizaciones.mineco.gov.gt. Durante el fin de semana hubo mucha afluencia de personas llegando a los centros de vacunación instalados en diferentes puntos de la ciudad. Decenas de estudiantes universitarios asistieron este sábado al campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala para poder vacunarse y así aplicarse la primera dosis. En el centro de vacunación también se atendió a personas particulares que requerían la vacuna. Esperamos vacunar aproximadamente 800 personas más o menos. Tenemos la capacidad para poder vacunar 2 mil personas, pero sí esperamos que vengan aproximadamente 800 personas. ¿Vacunan estudiantes, población en general? Pues está destinado específicamente a estudiantes, pero por la peculiaridad que no está atendiendo el servicio de vacunación vehicular, nosotros estaríamos atendiendo a las personas que se dirigían ahí pero que no podrían recibir su vacuna para no dejarles un derecho a la vacunación. Muy bien, ¿en esta oportunidad qué vacuna aplicaron y si es la primera o segunda dosis? Es la primera dosis de la vacuna moderna. Los estudiantes universitarios inmunizados este fin de semana mantienen una expectativa positiva sobre la vacuna y esperan que más personas asistan a los puestos de vacunación y así lograr que la población se proteja del virus. Pues realmente que nos vacunemos porque al final de cuentas es cuidarnos a nosotros mismos y a nuestra familia, más que todo es una conciencia social para cada uno de nosotros realmente y es para evitar riesgos futuros, ¿verdad? Que los invita a vacunarse, que esto los va a prevenir a no ir a los hospitales y que todo el mundo se vaya a vacunar y que evite salir de sus casas porque la situación sí está muy grave aquí en Guatemala. Muy bien, muchos jóvenes están esperando poder vacunarse, a uno les toca pero lo están esperando. Sí, a uno les toca que esperarse pero como le digo hay que hacer todo lo posible por vacunarse y invito a toda la población para que se vaya a vacunar. El puesto de vacunación de la Universidad de San Carlos de Guatemala estará cerrado este lunes por el asueto de la fiesta patronal de la ciudad, sin embargo a partir del próximo martes nuevamente estarán atendiendo en modalidad peatonal y vehicular de 8 a 14 horas. Derivado de las nuevas restricciones de locomoción. Anteriormente los centros de vacunación instalados en la Guardia de Honor, Campo Marte y Mariscal Zavala atendían hasta la medianoche, sin embargo autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional modificaron el horario debido al toque de queda anunciado por el Presidente de la República. Estos tres centros estarán habilitados de 7 de la mañana a 8 de la noche. Que ya entre en vigencia este estado de calamidad y las posibles restricciones de movimiento van a estar trabajando hasta las 8 de la noche. Este nuevo horario de 7 de la mañana a 8 de la noche está vigente, mientras esté vigente también el estado de calamidad y si continúan las restricciones de movimiento. La intención de atender hasta las 8 de la noche es uno, extender de alguna manera los servicios que dan estos centros de vacunación y dos, permitir que las personas que vengan a vacunarse puedan todavía contar con el tiempo suficiente para retornar a sus casas después de recibir la vacuna. Como una observación, en estos puestos estamos aplicando la primera y segunda dosis ya de Moderna. Sin embargo, dependiendo de la cantidad de personas, las puertas de algunos centros podrían cerrarse antes. Para que determinarlo, Mariscal Zavala tiene la peculiaridad que cuando está lleno Mariscal Zavala, en el momento que se cierra la puerta, desde la puerta hasta el puesto de vacunación, hay 700 carros aproximadamente. Esos son dos horas más de trabajo. Si es lleno total, entonces podría determinarse cerrar seis y media, siete tal vez antes. El pasado viernes, en cadena nacional, el presidente de la República, Alejandro Yamatey, anunció la implementación de un toque de queda a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Esto como parte de las medidas de prevención para contener la propagación del COVID-19. Hay que tomar en cuenta que una de las situaciones que más retrasa las filas para la vacunación es que muchos de los usuarios quieren tomar una fotografía de ese momento. Y esto, para ser verdad, resta el tiempo del avance de la misma. Seguramente usted ha observado en las diferentes redes sociales, fotografías o videos de sus conocidos mientras se vacunan contra el COVID-19. Esta práctica se ha vuelto tendencia y en algunos países le denominan VACSI, que es la unión de la palabra vacuna en inglés y la palabra selfie. Muchos documentan este momento. Sin embargo, esta y otras situaciones atrasan el proceso de vacunación, ya que muchas personas se tardan en buscar su mejor ángulo. Es por ello que en algunos centros de vacunación se solicitan no tomarse este tipo de fotografías. El hecho de que la persona se tome la selfie, porque hay personas que en el momento que los quieren vacunar, ellos quieren ver la aguja en el teléfono, entonces ponen, ay, espere, no me gusta, empiezan a cambiar el ángulo y realmente eso lo que hace es atrasar el proceso. Lo que se ha hecho incluso porque no se busca negarle a la persona la libertad de tomarse la fotografía es que si hay algún soldado que esté disponible, el mismo soldado le toma la fotografía. Pero lo que evitamos es eso, que la persona intentando tomarse la selfie obstruya el proceso de la vacuna. Mientras que en algunos centros de vacunación vehiculares, el atraso se debe a que algunas personas no cuentan con todos los requisitos para recibir la vacuna. En el campo de Marte a los vehículos, también sacamos un vehículo en menos de un minuto. La vez pasada hablábamos, en campo de Marte hay personas que llegan sin haber cumplido los requisitos, hacen la cola completa y cuando llegan al puesto donde se chequea si están en el registro y no aparecen, hay que empezar a negociar con ellos. Miren, no lo podemos vacunar, por favor, salga de la cola. Perdemos hasta cinco minutos discutiendo con las personas. Y cinco minutos discutiendo con un carro, son cinco carros que no se están vacunando en el puesto de vacunación. Cinco carros en cada puesto, o sea, son cuatro puestos, son los 20 carros que estamos perdiendo de vacunar en ese espacio de tiempo. Recuerde, si desea captar el momento de su vacunación, pídale a alguien que le ayude y acuda a los centros si ya está registrado y en los rangos de edad establecidos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Vamos a hablar acerca de la vacunación, ya que las vacunas como Pfizer y Moderna se han utilizado para la estrategia comunitaria del Ministerio de Salud. Y esto es llegar a todos aquellos lugares y fuerza de las áreas centrales. Así es que nosotros tenemos toda esa información. Aparte, que con la variante Delta, los niños también se han vuelto vulnerables al COVID-19. Sin embargo, muchos de ellos, mucha atención con esto, porque no presentan síntomas. A continuación, tenemos un reporte con este tema. Actualmente sabemos que la variante Delta ya está aquí y se está extendiendo. Los casos y las hospitalizaciones aumentan y es una variante altamente transmisible. Pero lo peor para los padres de familia es saber que los niños están en riesgo. Lo malo es que no se están presentando síntomas de forma inmediata. Sí, mira, ese es un gran problema que estamos identificando, especialmente en niños. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que el niño o la niña llega en su día a día, sobre todo si son menores de cinco años todavía, sobre todo si son menores de dos años, porque el niño que se sienta mal, tiene que sentirse muy mal para manifestarlo. Pero, ojo, el gran problema es que con coronavirus, el problema es que en parte es una enfermedad silenciosa. ¿Por qué? Porque puedes estar desarrollando una neumonía, bajar tu tensión de oxígeno muy baja y acostumbrarte o acomodarte a una tensión baja de oxígeno. Cuando tu oxígeno baja por debajo, casi siempre de 70, ahí es donde el niño reacciona o se desmaya. Entonces, cuando tú te vengas a dar cuenta, ya es tarde. Y cuando lo llevas hacia la emergencia, ya el niño probablemente tiene un síndrome de coagulación intravascular diseminada o algo más. Entonces, por eso es que estamos viendo esa severidad. Gracias a Dios, no es en todos los casos, pero sí en algunos. Entonces, ese papá, esa mamá debe estar siempre atenta cuando un niño se siente bien, cuando se siente incómodo, no solo por si tiene fiebre o no tiene, es estar siempre pendiente de cómo te sientes hoy. En el momento en que el niño se vea que no se siente bien, que se siente incómodo, debemos de identificar. Lo más importante es la prevención y algo que no estamos tomando en consideración es lo siguiente. Tratar de tener medidas con nuestros hijos, restrictivas, de que no asistan a piñatas, de que no asistan al colegio. Más allá de eso, debemos de pensar en algo muy sencillo. Nuestros niños deben de estar protegidos especialmente de nuestros propios familiares, de los familiares que entran y salen de la casa, sobre todo de aquellos familiares que no tenías contacto y que llegan y te saludan y te abrazan. Tú debes, como mamá o como papá, cuidar que tus niños en realidad estén en un círculo cerrado en términos de con quién entran en contacto. Si llega un tío o una tía, siempre mantener las mascarillas dentro de la casa y evitar abrazos. No es posible, mucho menos besos. Es importante retomar las medidas que se tuvieron hace un año, porque algunos ya las olvidaron. Y este es el momento justo para cuidarse, bañarse al llegar a su hogar, lavar las prendas de vestir, limpiar todo lo que ingresa a casa, porque el virus puede ser llevado hasta su inmueble, según el pediatra. Bueno, recuerda usted los siameses procedentes de Petén, pues luego de varios meses han sido trasladados a Estados Unidos para proceder a la cirugía de separación. Hace dos años en este noticiero les dimos a conocer la historia de dos hermanos siameses unidos por la cabeza, Augusto y Pedro Tuchol, originarios de San Benito, Petén, que dejaron a la capital en busca de asistencia médica y fueron recibidos en el Hospital Rubel. Precisamente hace algunos días nos comienzan a autoridades de este hospital de que los pequeñitos viajaron a Estados Unidos a un hospital con la esperanza y el sueño de que por fin sean separados. Ante ello, los acompaña personal médico de este hospital y estamos precisamente con el doctor y director del hospital, Marco Antonio Barrientes, que nos da detalles en cuanto a este caso en particular, doctor, que fue bastante mencionado, de estos dos hermanitos que unidos por la cabeza y actualmente enviados a Estados Unidos, ¿verdad? Recuerden que estos chicos nacieron 11 de septiembre del 2019, nos contactaron de San Benito, Petén, pues que habían nacido y que si podían referirlos para el manejo. Se hizo dicha coordinación, vinieron acá con nosotros a las 24, 48 horas de nacidos, empezaron a ser evaluados tanto por los pediatras, neonatólogos, neurocirujanos y para ver si se podía hacer la separación de los mismos. Los neurocirujanos con el tiempo nos dijeron, miren, realmente es un caso bastante complicado, creemos que en Guatemala no es factible poderlo hacer. Nos refirieron con algunos colegas, ellos los contactaron a través de la Fundación Scheiners, sé que ellos han ayudado mucho a la institución para el traslado de pacientes hacia el extranjero a concluir tratamientos o a tratamientos especializados. Se logró contactar un hospital, habían dos hospitales que se ofrecían hacer la separación, uno en Japón y otro, uno en Taiwán, perdón, y el otro en Ohio, Cincinnati. Finalmente, pues los nenes egresaron del hospital, fueron a una casa temporal donde han estado hospedados algunos otros siameses que han sido separados en Guatemala y hace dos semanas ya todo coordinado, enfermera con su papelería, médicos, la madre, los nenes, hace un par de semanas viajaron a Ohio. Allá están en este momento, está la doctora que los ha estado viendo acá en el hospital, una de las enfermeras y la mamá. Están presentando el caso y preparando todo para cuando ellos consideren pertinente poderlos separar. Se espera que las próximas semanas o meses se tengan noticias de qué resultado final se tuvo para estos pequeños que se espera que tengan un futuro prometedor con oportunidades luego de ser separados por parte de una operación efectuada por médicos en los Estados Unidos. Herederos del linaje de la gran cultura. De menores, migrantes y unidades familiares deportadas aseguran que se están preparando por el incremento de retornados. Según el encargado del refugio de la niñez, en lo que va del año, 3.700 niños, niñas y adolescentes han sido atendidos. La cifra es mayor a comparación del 2020 cuando brindaron apoyo a 3.200 menores en todo el año. Defensores se refirieron a los peligros en la ruta migratoria y los engaños utilizados por los coyotes para incentivar a la migración irregular. No solo a las condiciones ambientales como la lluvia y el mal tiempo, sino que también tienen que caminar grandes trayectos. Hemos visto niños que regresan con sus pies con severas lesiones o daños provocados precisamente por los trayectos tan largos que han estado caminando. Por otro lado, también hay que recordar que llegando a la frontera con Estados Unidos y en la parte del desierto, hay niños que fallecen en el desierto precisamente por la exposición al calor. Han estado diciendo que Estados Unidos está aceptando a los niños en Estados Unidos, algo que es totalmente falso. Lo que cambió tiene que ver con una orden judicial aún antes del cambio de gobierno, que es el capítulo 42, que antes no se procesaban a los niños sino que inmediatamente eran retornados. Ahora entran al sistema de Estados Unidos, pero de igual manera, al no encontrar razones válidas para solicitar asilo en Estados Unidos, son retornados inmediatamente. Por otra parte, autoridades de SOSEP confirman la atención psicológica de 511 unidades familiares que representan 1.280 integrantes. Uno de los problemas a los que se han enfrentado es el momento de realizar el seguimiento de apoyo. Cuando llegan a sus comunidades, las personas han decidido emigrar nuevamente. Autoridades aseguran que se están preparando con más personal ante el incremento de deportaciones. A veces cuando la trabajadora social de aquí de SOSEP va a buscar a las personas, pues ya se han ido nuevamente. Entonces, hemos tenido un poco de problema con eso, pero, gracias a Dios, pues con las gestiones en el Ministerio de Trabajo, pues la mayoría de personas ha conseguido trabajo y se han logrado quedar aquí en el país. Nosotros nos estamos preparando básicamente con personas, ¿verdad?, más personal para recibir a todas las unidades familiares migrantes que retornen al país, ya que de enero al mes de marzo no recibimos ninguna unidad familiar migrante. Es de abril para la fecha, para el mes de julio, que hemos recibido las 511 unidades familiares migrantes y van a seguir aumentando. Bueno, continuemos con más información. Vamos directamente con Marvin García, que nos tiene detalles de un hombre que ha sido localizado sin vida en el... a cercanías de la terminal de la zona 4. Específicamente tiene un golpe en la cabeza, posiblemente la causa de su muerte. Marvin, adelante. Buenos días, amigos televidentes. Información que tenemos y es que tal como se había adelantado, actualizando a esta información que se había anunciado sobre una persona fallecida acá dentro de la terminal de la zona 4, precisamente acá en esta escena nos encontramos vía 2 y sexta calle. ...el 7 y hablamos acerca de accidentes de tránsito. Estas son las imágenes que fueron trasladadas por los últimos accidentes que se han registrado en las últimas horas. El primero fue en el kilómetro 118, jurisdicción de Teculután, San Marcos. Acá colisionó una camioneta y un camión. Derivado de ello, cuatro personas resultaron heridas, quienes fueron trasladadas a un hospital cercano. Mientras tanto, en el kilómetro 127, los encuentros orolados, camiones colisionaron de frente y en medio quedó un vehículo prensado. Hablamos ahora de un comerciante que fue asesinado en la zona 4 capitalina y estas son las imágenes que los bomberos municipales nos trasladan. Esto sucedió a eso de las 3 de la mañana. Esta persona tiene aproximadamente 28 años y supuestamente labora como comerciante en ese sector. Esto sucedió en la primera avenida y segunda calle del Mercado La Terminal en la zona 9, del lado de la zona 9. Acá tenemos detalles de los cuerpos de socorro, quienes indicaron que fue asesinado de dos proyectiles de arma de fuego. Fue trasladado ya a la morgue del Inasif y asaltantes han sido capturados. Acá tenemos los detalles y lo incautado. Estas personas abordaron un bus extraurbano y tomaron por asalto a los pasajeros. Ellos fueron capturados en la avenida Petapa y 41 calle de la zona 12 capitalina. Sin embargo, se indicó que los agentes de la Policía Nacional Civil dieron persecución logrando detenerlos y les localizaron una pistola de juguete junto con lo robado a los pasajeros. Fueron puestos a disposición de la justicia y las lluvias han afectado específicamente al departamento de Xuchitepeque. En las últimas horas los cuerpos de socorro han indicado que rescataron a tres menores que fueron arrastrados por la corriente. La madre de los menores indicó que se encontraban haciendo leña cuando de pronto la corriente se lo llevó. Ellos son de 13, 15 y 16 años. Afortunadamente, se encuentran estables y fueron trasladados al hospital de este departamento de Xuchitepeque. Esto sucedió en Chicacao, así que las autoridades han indicado que se encuentran estables y fuera de peligro. Hablamos acerca de los centros de vacunación. Usted tenía cita esta mañana para poder acudir a la USAC, CUM y Universidad. Rafael Andívar debe tomar en cuenta que hoy permanecerán cerrados. Sin embargo, los otros centros de vacunación que están trabajando en el área metropolitana trabajarán como de costumbre, estarán inmunizando a los ciudadanos que así lo requieran. Tanto la primera dosis como la segunda dosis de las diferentes vacunas que ya se encuentran en nuestro país. Así que, por favor, tómelo en cuenta. Y hablamos de lo que está sucediendo a nivel internacional. Esta es la noticia que ha acaparado la atención y estas imágenes son realmente impactantes. Acá hablamos acerca de los talibanes que han publicado estas imágenes donde muestran la desesperación que tienen por huir. Esto es en el aeropuerto de Kandahar, en Kabul. Al menos cinco personas han fallecido luego de ser arrolladas por la multitud que buscaba ponerse a salvo. Estas son las personas que corrían a este avión que iba a salir de este aeropuerto. Más adelante vamos a ampliar esta información de lo que sucede a nivel internacional, pero continuamos hablando y dándole seguimiento a la búsqueda de sobrevivientes. Luego de registrarse, el terremoto en Haití el pasado sábado de 7.2 grados. Esto ha dejado 2.800 heridos confirmados hasta este momento. Sin embargo, las autoridades han indicado que creen que es más de 6.000. Hasta el momento se tiene conocimiento que 1.297 personas perdieron la vida. Sin embargo, los cuerpos de socorro se encuentran en la búsqueda de sobrevivientes. También más adelante nosotros vamos a ampliar esta información. 8 de la mañana con 8 minutos. Por favor, continúen. Este cuerpo por parte de la Brigada de Rescate de Bomberos Voluntarios de las 50 compañías que realizan la búsqueda de localización de una persona en aguas del río Las Cañas. Esto es en el municipio de Palencia. Se han dividido en dos grupos. El rastreo inició el pasado domingo por la tarde, por lo cual se continúa esta mañana para tratar de localizar el cuerpo de esta persona que fue arrastrada por el río Las Cañas. Específicamente desde el pasado domingo y ahora se procede precisamente en los grupos de brigadistas a localización del cuerpo. Herederos del linaje de la gran cultura maya en el año del Bicentenario Patrio. Noticiete El noticiero de los guatemaltecos Mezclas asistín con una poderosa fórmula desinfectante y que obtienes asistín alternativa al cloro. Poderosa fragancia y desinfección por fin juntos. Disponible también en Sachet en tu tienda favorita. Después de una gripe o infección cambia tu cepillo colgate Con Maybelline New York logras cejas como tatuadas en casa Nuevo Tattoo Be Love Aplica Deja secar Retira Duran hasta por tres días como tatuajes y prueba también el nuevo delineador líquido Tattoo Liner Inc. Dura hasta 36 horas como si fuera tatuaje. Nuevo Tattoo Cejas y Delineador Solo de Maybelline New York Mami no alcanzo a ver ¿Por qué no estará creciendo como los demás? Si tu hijo deja comida en el plato dale Pedeashur ahora con su fórmula mejorada y menos azúcar que contiene cinco grupos de nutrientes que apoyan su crecimiento con resultados visibles a partir de ocho semanas. Con Pedeashur ayuda al va a llegar más alto Diabetes tú puedes tomar el control Glucerna te ayuda a controlar tus niveles de glucosa y te da nutrientes claves y controlando tu diabetes y tu alimentación refuerzas tu inmunidad toma el control Te lavaste las manos Hay bacterias en todo lo que tocamos Después de ir al baño Después de jugar un rato Después de toser esto mudar Lava con Protex bien tus manos Dale una mano a tu salud Protex para la buena salud de la piel Con el calor las piernas se te hinchan te pesan no aguantas los tacos y encima es cuando más las muestras Mi secreto es cuidar mis piernas por dentro y por fuera y no elijo una simple crema corporal Elijo Goicochea Todas las cremas Goicochea comparten una fórmula con centella asiática castaño de india Te sientes como nueva relajada más linda Descubre el placer de cuidar tus piernas con Goicochea Goicochea el especialista en piernas Disfruta de lo exótico lo exclusivo lo fresco lo variado para llevar y servicio a domicilio directo a tu casa a tu trabajo o a donde quieras No te quedes con el antojo y disfruta de los sushis más frescos y deliciosos con una experiencia explosión de sabores solamente con Tepan Yaki llámanos al PBX 2231 2231 o al Whatsapp 3089 4804 Este lunes en quererlo todo Necesito hablar con Valeria es de vida o muerte Leolilla se tardó para variar Bueno y no quieres hablarla No, si estás tu cita no lo quiero interrumpir Eres una porquería de hombre Pero bien que tu hija revólcate conmigo ¿no? Tienes que saber que Mateo La revelación esperada Voy a callarte la boca La suerte de Magdalena termina Quererlo todo Lunes 18 horas por Televisiete Ya estamos de regreso la presentación la presentación del desarrollo económico de las comunidades de origen para evitar la migración irregular y también para prevenir su reincidencia Esto se está llevando a cabo por medio de tres ejes que es el desarrollo en las comunidades de origen el segundo que es la reinserción laboral y dos y tres que sería el uso productivo de las remesas estamos viendo que con Amigua queremos que nos vean como un aliado estratégico para incentivar el desarrollo económico en las comunidades de origen y promover el consumo de productos locales ya que con eso y con ese desarrollo económico que se tendrá en las comunidades se generarán fuentes y condiciones de empleo para que los guatemaltecos busquen ese trabajo anhelado acá en su país y eviten migrar de forma irregular arriesgando sus vidas ¿Esto estaría enfocado para algunos departamentos en especial? Así es tenemos con Amigua identificó los departamentos con más índice de migración como por ejemplo tenemos Huehuetenango San Marcos y Quiché dentro de los cuales queremos promover que ahí hagamos prototipos pilotos para iniciar el proyecto que tenemos Según el Instituto Guatemala de Migración más de 28 mil guatemaltecos migrantes han sido retornados hasta el 11 de agosto por la vía aérea y terrestre desde México y Estados Unidos Los expertos aseguran que los coyotes están engañando a las mujeres embarazadas para que migren de manera irregular a los Estados Unidos sin embargo eso no significa que puedan quedarse en el país del norte En su desconocimiento las madres que buscan protección de sus niños que buscan darle mejores condiciones de vida pues pueden ser sujetos a este tipo de estafas y de falsas expectativas que por otro lado muy diferente es que esa medida se tome en Estados Unidos pero aquí particularmente en los países de tránsito y estamos hablando México y Guatemala pues todavía son sujetos de deportación aunque las autoridades del servicio de control de inmigración y aduanas de Estados Unidos informaron que evitarían detener a inmigrantes embarazadas o lactantes no significa que las mujeres podrán tener acceso directo a Estados Unidos según analistas migratorios las mujeres son atendidas en centros habilitados en Estados Unidos y pueden ubicarse en otras estaciones para que reciban mejor atención pero el fin es coordinar el regreso a su país de origen que son ubicadas en estaciones migratorias ¿verdad? en un momento digamos no hay una temporalidad y tampoco desconocimiento del proceso porque de cuánto puede durar sobre todo porque vienen detrás de ellas o de estas mujeres vienen muchísimo más casos ¿verdad? que están esperando sean resueltos entonces lo que sí sucede es que digamos lo que dice el informe de ICE es que el periodo de lactancia puede ser 12 meses pero ya sabemos que muchas de estas personas que han ingresado en este momento vamos directamente a conocer detalles de dos buses que han sido sancionados en este momento por parte de las autoridades de la Policía Nacional de Tránsito por transportar más personas que las plazas autorizadas no respetando el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad las sanciones fueron impuestas en el kilómetro 224 de la ruta Cito I-180 con base al artículo 184.7 del reglamento de tránsito de la Policía Nacional Civil por lo cual han sido sancionados en este momento se continuará con el monitoreo y supervisión para hacer que se respete el aforo dentro de las unidades y desde luego el distanciamiento y medidas de bioseguridad por tratarse de la seguridad contra el COVID-19 y en estado de calamidad usted lo debe de tomar muy en cuenta estos dos pilotos han sido sancionados kilómetros 124 y 180 específicamente bajo el artículo 184 Inició como tradición en el municipio de ese nombre en Zacatepeque y también es en homenaje a la Virgen de la Asunción una tradición imitada ahora en la capital La celebración en honor a la Virgen de la Asunción se lleva a cabo en Guatemala desde la época de la colonia según la tradición cristiana en esta fecha se conmemora el momento en que la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma la Virgen de la Asunción es la patrona de Jocotenango Zacatepeque municipio cercano a la antigua Guatemala la fiesta patronal de Jocotenango da inicio con una actividad muy peculiar se trata del evento llamado Jocotazos de ayer y hoy el cual consiste en recitar una serie de anécdotas e historias de la identidad jocoteca esta actividad se realiza en el salón municipal durante la semana previa al 15 de agosto se llevan a cabo diversos eventos sociales culturales deportivos y sobre todo religiosos que concluyen con una serenata a la Virgen pirotecnia y una procesión durante el día cuando la capital de Guatemala se trasladó al actual valle tomó también como patrona a la Virgen de la Asunción por lo que dentro del traslado también se vino al nuevo valle de la ermita la Feria de Jocotenango la cual se realiza en la misma fecha en el sector conocido como el Hipódromo del Norte pero en el Jocotenango de Zacatepeque se continúa con la tradición y el fervor tal como fue durante la colonia el Palacio Nacional de la Cultura es uno de los lugares más emblemáticos de Guatemala y ahora cuenta con guías para que usted pueda conocer un poco más de su historia en enero de 1937 inició la construcción del Palacio Nacional de la Cultura por orden del entonces presidente el general Jorge Ubico un lugar que se ha convertido en el símbolo de la ciudad en un contexto arquitectónico monumental pues el estilo del Palacio es un estilo ecléptico esto quiere decir que hay diferentes diseños pero en las puertas por ejemplo tenemos chapas mandadas a hacer por Jorge Ubico a la empresa ya él quería que todas las puertas tuvieran el escudo de armas de la República de Guatemala pero que todas las puertas tuvieran su huella de hecho cada patio cuenta con cinco arcos en el segundo nivel y cinco arcos en el primer nivel si agarramos el nombre Jorge y lo separamos por letras cada letra cabe en cada arco porque su apellido como su nombre cuenta con cinco letras estas y más curiosidades se pueden encontrar en el Palacio donde los guatemaltecos pueden acudir para conocerlas si actualmente estamos dando recorridos de ocho de la mañana a dos de la tarde a cada media hora el proceso es fácil solo vienen las personas muestran su DPI esperan la media hora o a la hora que les corresponde el recorrido ingresamos tiene una duración de cuarenta minutos en el caso de los extranjeros compran su boleto cuesta cuarenta quetzales y pues disfrutamos de este lugar donde la historia renace un lujo ya que el benemérito cuerpo de bomberos voluntarios festejó sus setenta años de servicio a la población con una caravana de ambulancias y motobombas una nutrida caravana de ambulancias y motobombas se enfilaron la mañana de este domingo en diversas zonas de la ciudad de Guatemala con sirena abierta los socorristas festejaban el setenta aniversario del benemérito cuerpo de bomberos voluntarios de Guatemala en años anteriores los bomberos realizaban un singular desfile por el centro histórico sin embargo bajo el contexto de la pandemia decidieron realizar una caravana con sus distintas unidades y posteriormente juramentar a los nuevos miembros del tribunal electoral e integrantes del directorio nacional vecinos de la ciudad de Guatemala se sorprendieron al escuchar el sonido de las sirenas algunos pensaron que se trataba de una emergencia considerable sin embargo al salir de sus viviendas y observar la larga fila de unidades de rescate aplaudieron el paso de los bomberos de esta manera hemos llegado al final de esta emisión de noticias invitándole para las 13 horas poder ampliar la información que está en desarrollo y hay que tener mucha precaución porque las lluvias se hacen presente también esta semana según han indicado ya los pronósticos del INSI BUME así es que a conducirse con toda la precaución en la vía pública ha sido lamentablemente el fin de semana quedó un saldo bastante trágico de fuertes accidentes de tránsito por favor tome todas las precauciones y recuerde no bajar la guardia porque es muy importante que sigamos cuidándonos en lo que respecta también al tema de la pandemia con esto estamos terminando por supuesto agradeciéndole el privilegio de informarle pasen la vida Música Música CC por Antarctica Films Argentina